¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a Paragon, bienvenidos de nuevo al canal. Soy el yo del futuro, vais a empezar a ver el gameplay con Rampage. Y bueno, lo primero que quería deciros de manera muy rápida es que lo siento por el audio de este vídeo. Aquí se me descontrola totalmente el audio, se me escucha el ruido de fondo que suelo tener habitualmente y que intento arreglar en la edición del vídeo, cuando lo edito, para dejarlo más o menos optimizado y que se os sea el mínimo ruido que suene, pero en este vídeo no sé por qué es prácticamente imposible quitarlo. Además mi voz se escucha más bajo de lo normal, que eso ya es para partirse, y lo último de lo último es que el sonido del juego directamente no se oye, se oye muy de fondo. Pero lo que quería deciros realmente es que he querido subir esta partida, no he querido dejarla en el limbo porque me parece que es una partida de la que podéis sacar muchísimo jugo. Tienen muchísimas teamfights, muy buenos plays con Rampage, de verdad, muy buenas rocas, escapatorias, chaseos... Bueno, bueno, la partida la verdad es que está muy interesante, de verdad. Es la última vez que os pido perdón por esto, por el audio, ya que ya he comprado finalmente el micro, un micro nuevo que es de condensación, creo que es, en vez de un midire direccional, que es el que tengo ahora mismo y me coge el ruido del ordenador, me coge el ruido de la calle, me coge el ruido de si me tiro un pedo también suena, y bueno, lo que no sé es cuándo me va a llegar, pero no voy a grabar hasta que no me llegue, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre uno y el otro, y también verla yo mismo y sentirme bastante más cómodo. No os incomodo más, no me extiendo más, os dejo ya directamente con ese mini play que os dejo antes del gameplay, y nada, chicos, disfrutad la partida, y de verdad que lo siento, y el siguiente vídeo ya será con el micro nuevo, por fin. ¿Pero dónde va? ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy Fuldor, volvemos con Paragon, y vamos a ver si estamos grabando, sí, estamos grabando, perfecto. Volvemos con Paragon, y ¿por qué no puedo? Ah, vale. Lo hacemos con Rampage, un Rampage muy tanque que llevamos, al principio llevamos bastante daño, pero luego, según va avanzando el... en la partida, vamos a ir metiéndonos full tanque, vamos a meter aquí la guadañita, y al lío. Vamos a ver qué tal nos sale esto, está ahí Gurux. No lo pillamos. ¡Mierda! Vamos a cubrir aquí. ¡Bien! ¡Buen trabajo! Vamos a intentar hacer lo que podamos ahora, porque estamos bastante jodidos. He pillado la roca, para poder meterles el stun. A ver si podemos subir a nivel 2, pillar la E. Nos vamos a base, no nos queda otra. Y volvemos a full de vida. Eso es, ¿vale? Haremos este campamento de aquí a la derecha, y nos pillaremos el... La mejora de río, quería decir. Vale, ya tenemos la E. Ya vamos a sufrir menos. 10 segundos. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1... ¡Mala mía! Nos esperamos. Eh, no, vamos a limpiar el verde. Y ayudamos en la izquierda, ¿vale? ¡Oh! 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 ¡Vamos para allá! Nivel 3 está este Brooks. Uy, lo que ha faltado. Uy, lo que ha faltado. Vale. ¡No, que te va a quitar esto! Ahora, no te lo he quitado. Vale, vamos a mid. Tenemos tres puntitos. ¡No, que te va a quitar! Vale, buena ahí. Está un toque la puta torre. Vale, yo me pillo de aquí. Vamos a farmear. Vale, buena. Esa torre va a caer ya. O sea, que me da un poquito igual. ¡Oh! Pues cómo te ponen los putos minions, ¿eh? Vale, vale, vale. No me mates. No me mates. No me mates. No me mates. Vamos a pillar el wards. Y piedra. ¿No le he dado? Perfecto. Me va a haber estado un poquito más atenta A esa piba, ¿no? Digo yo Vamos a ver si nos petan esto ya Subimos a level 5 Todavía no Espero que no nos venga Grux Avisamos de que se ha ido Grux para allá Vale, tenemos ulti Vale, vamos a aprender No sé dónde Vale, buena Buen trabajo Vale, vamos a ver No sé ni cómo nos hemos librado de esa gente Vale, ahora volvemos Tenemos para completar La piedra Y esto por aquí también Venga, va Está a nivel 7 Vale, vamos a ir a hacernos unos minions ¡Sip! ¡Sip! vale escuchado no es malo ese gruse vamos a limpiar nos estamos moviendo mucho y farmeando poco mejoramos la pasiva por última vez hacemos guarda aquí no me lo creo que se vaya a escapar si se escapa vamos a defender esto vale no tiene manada vale perfecto ahora vuelvo y ese tío está a muerte y mer no si ahora ha muerto grux también ah no ha muerto su su gadget vale seguimos vamos a farmear un poco ahora que esto está un poquito más tranquilo vale compramos la piedra ¿por qué no? vale muy buena segundos y pillamos esto tres dos uno ¡ah hombre! a ver si se le lanza le va a lanzar ¿no? ufff toma pedrolazo voy para allá ¡vamos! ¡Vamos! Nos hicimos a los dos, gente Buena, ¿eh? Que buenísima Perfecto, mejoramos ulti Pillamos esto por aquí Seis puntacos Vale, ¿qué hay? Que te cuento A ver, como me gusta jugar con Rampage, gente Me encanta Lo paso pipa Vale Vamos a meterle aquí un ward Y ahora volvemos Vamos a completar la piedra Y nos quitamos esto ya Venga, va Y pistoncito Creo que nos va a tocar ir a defender el mid Vamos a la línea de la izquierda Estoy en ulti, me da igual Venga, hombre ¡Vale, rocó! ¡Buena! Buen trabajo ¡Madre mía! Bueno, pues seguimos He tenido ahí Esa pequeña Kill Porque Greystone no ha hecho focus A la de carry Pero bueno Vale, vamos a Limpiar un poquito Perfecto Voy a mirar A ver si hay Bujo Vale Vale Me gustaría cazar a ese A ese A el witcher Que estaba bajito de vida No, está allá Putada Uy Está el negro Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, tonto Madre mía, vaya place, gente Vaya place, no puedo más Venga va, completamos esto por aquí No, no, pero no te vayas por ahí Ven, 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 ven Ven por aquí No, 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 no Buen trabajo Qué buena, eh, qué buena gente Vamos a meter un guard por aquí Hoy he fallado Vale A ver si se meten No puede aguantar más, gente Perfecto Vamos, vamos, vamos Vale, ahora sí, retirada Uy, qué buenísima Qué buenísima Cómo estamos jugando, gente Vale Me quedo yo aquí a cubrir Vale, estos están tranquilos Eh, alerta Vale, vamos, vamos El mid, el mid, el mid, el mid. Tenemos que quedar aquí a defender esto, como sea. Esa loca, ¿a dónde va? No, a qué poquito hemos faltado. Vale, vamos para allá. 9-2, no está mal. Hemos muerto ahora por intentar también salvar a... ...a Gadget. Hádenos esto, mientras llegan. Y hace mucho tiempo que no veo a Grux. Se me ha olvidado meter el pajín de esporas. La verdad es que vendría de puta madre para limpiar. Y se me ha olvidado ponerlo en el este, pero bueno, no pasa nada. Vamos a meter aquí un guard. No, 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 no. ¡No! 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 ¡No, pero sal de ahí, por Dios! Madre mía, la que hemos liado en un momento. ¡Buena! Se nos ha ido Gadget de nada, ¿eh? ¡Qué putada! ¡Vale! ¿Qué va a ser lo primero que nos quitemos? Pues no, vamos a quitar esto. Vamos a meter el termo vínculo. Y como nos sobra, un puntito. No, lo vamos a conservar, ese punto. Vale, la izquierda está a tope. ¡10-2! Muy bien, gente, muy bien. Parece que me ha venido muy bien la semanita de descanso. ¿Vale? Tirada. ¡Adiós, tronco! ¿Pero por qué haces eso? ¿Vale? Vamos a defender el mid. La más flojita es nuestra Gadget, ¿eh? ¿Y va a 7-3? Mejoramos ulti. ¡Oh! ¡Buena! 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 ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Muy buen trabajo! Por parte de todos, gente. ¡Madre mía! Yo creo que con el orbe, a ver si me pega a mí un poquito también. ¡Perfecto! Multiplicar ahora vuelvo. Vamos a quitarnos esto ya de aquí. ¿A qué nos metemos? Pues más de esto. ¿Por qué no? Ya han mucho daño de habilidad ellos, entre Hawwitcher, Gadget y Groove. Vamos con lo que prefiero ir con eso. Voy a echar para atrás un poquito, que voy para allá. ¿Tenemos algo aquí? No. Algo por aquí. Vale, vale. Que me vengo arriba. Vale, esa ulti no ha estado muy bien tirada, pero bueno. ¡Uala, loco! Más pa' culo. Otro muerto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué partida, gente! ¡Gi-gi! Uf, esto sí ha sido un puro estompeo en toda regla. Puro estompeo. 22 asistencias esta fase. 19 kills. 19, 4, 4. El Twin Blast. ¡Madre mía! ¡Cómo los hemos dejado! Si es que no han llegado a más de 45 puntos. ¡Ninguno! ¡Joder! Pues nada, chicos. Si estáis por aquí, gracias por el vídeo. Si os ha gustado, darle a like y favoritos. Me está diciendo que lo hemos hecho de puta madre. Y nada, como siempre os digo, suscribiros al canal si os ha gustado y queréis ver más contenido. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!